Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más del canal. Después de unas semanas de auténtica locura para mí, de mucho trabajo, de mucho estrés con los niños y bueno, también con todo lo que pasó con Valencia, pues no me apetecía mucho subir contenido por aquí, estoy por fin de vuelta por aquí, por el canal, y os había prometido ir enseñando cositas de la nueva casa. De hecho, es ahí donde me quedé, os dije que probablemente el próximo vídeo, es decir, este, iba a ser un hall de decoración. He cambiado un poco la idea porque creo que os voy a enseñar algunas estancias que voy decorando porque, evidentemente, pues aunque ya he terminado por fin con todas las cajas de la mudanza, no está la casa decorada como a mí me gustaría y supongo que eso, pues con el tiempo, iré añadiendo más cositas, cambiando otras, entonces creo que va a ser más práctico y más funcional que os enseñe la casa a modo de estancias, por así decirlo, que voy terminando o que voy decorando. Así que si os parece, os vais a venir conmigo, voy a coger la cámara en mano para enseñaros detenidamente qué cositas voy añadiendo, como os digo, a estos rincones de la casa. Y este es el rinconcito que os quería enseñar, ¿vale?, que he creado en el dormitorio principal para poder estar con el ordenador, editar, trabajar, etc. Es un rinconcito que diréis, pues qué pequeño, ¿no? Y sí, es bastante pequeño, pero como os decía al inicio, he hecho lo que he podido. Básicamente, este mueble que estáis viendo en el dormitorio, ¿vale?, aunque no haga un room tour, pues sí que tengo que explicaros un poquito por qué he decidido ponerlo ahí y lo limitada que estaba, porque esa cómoda, ¿vale?, que va justo con el cabecero ya estaba puesto en este dormitorio. Es decir, no era negociable quitarlo porque es un mueble que estaba hecho a medida, con lo cual nos lo hemos tenido que comer con patatas, aunque a mí no me gustaba mucho. Así que el espacio, como os digo, era limitado. Tenía aquí un hueco disponible, ¿vale? Estuve muy dudosa entre hacer un escritorio, un tocador, pero ya os digo que quería ir a lo funcional. Quizás hubiera quedado más bonito hacer un tocador, pero yo no necesito un tocador, por tanto, tenía que centrarme en lo que realmente necesitaba o quería. Así que decidí hacer este mini rinconcito de trabajo. Estaba limitada, ¿vale?, porque los centímetros que tenía de aquí, digamos, desde esta pared hasta la cómoda, que, por cierto, estos son cajones, ¿vale?, con lo cual tenía que dejar un espacio libre para que se pudieran abrir, era nada, 90 centímetros, con lo cual imaginaos la locura para poder encontrar un escritorio que me encajase, que me gustase, que fuera funcional y práctico y que solo midiese 90 centímetros. Creo que estuve buscando semanas, de verdad, estuve semanas buscando uno que me encajase. De hecho, este, que ya os adelanto que es de Amazon, si queréis os voy a dejar el link a todas las cositas, ¿vale?, porque, bueno, a lo mejor os puede interesar si vosotros también tenéis un rinconcito o queréis aprovechar, eso, un espacio pequeño. Es de Amazon y no era el que más me gustaba. Al final creo que ha quedado bastante bien, pero, como os digo, yo, vamos, si hubiera tenido otro espacio, desde luego no hubiera puesto este escritorio. Me costó muy baratito también, tengo que decir, creo que fueron como unos 50 euros, bueno, es muy básico, ya lo estáis viendo, es de maderita, combinado, ¿vale?, así un poco estilo industrial y es bonito, pero, como os digo, pues no era el que más me gustaba, ¿vale? Es de Amazon. Me gustó que tuviera estos compartimentos para separar. Ya veis que yo aquí tengo puesto, pues, libretitas, USBs, cositas que necesito y, bueno, ha quedado bastante bien. Justo me encaja perfecto en el espacio del que yo disponía. La silla, que es algo que también me ha costado mucho, mucho tiempo decidirme porque, guau, es que era horroroso porque no había ninguna que me encajase con el color de la madera, bueno, en fin. Es que ya os digo que en esta casa he estado un poquito más limitada porque, pues, el suelo era el que era, ya veis que algunos muebles, pues, ya venían con la casa, entonces me tenía que adaptar. He encontrado esta en Gisk, que, por cierto, os quiero decir que tienen una oferta de sillas increíble. O sea, es que esta me ha costado súper baratita, creo que unos 36 euros, una cosita así, están con descuento y, al final, creo que ha quedado muy mona. Es bastante cómoda, tengo que decir que era un poco lo que me rompía la cabeza, ¿no? Quería algo que se adaptase un poco a la decoración, pero que fuera cómodo porque, realmente, pues, yo voy a pasar aquí unas dos, tres horas mínimo sentada a la semana. No es que yo teletrabaje mucho, pero sí que unas orillas las invierto. Entonces, quería algo que fuera cómodo y recoge bastante bien la espalda y es muy cómoda. Ya os digo, para el precio que tiene está muy, muy bien. He comprado este utensilio para elevar un poco lo que es mi ordenador, mi portátil, que yo no utilizo un PC, o sea, un monitor, utilizo mi ordenador, básicamente, mi portátil. Pero, obviamente, para estar a la altura y estar más cómoda necesitaba, pues, estos aparatos, que ahora mismo no me sale el nombre, pero, bueno, un poco, ya me entendéis, para elevar la pantalla y poder estar un poquito más cómoda. Este es de Seine. Me hubiera gustado que fuera de otro color y que combinase un poco más, pero había este tono o en blanco y la verdad es que el blanco creo que no me combinaba absolutamente nada. De Seine también me compré esta alfombrilla que me parece muy mona y que abarca bastante para proteger también un poco la madera, no rayarla a la hora de escribir y demás. Y, bueno, pues, el rastro de cosillas básicamente son cosas que ya tenía, por ejemplo, este reloj que es muy mono. Ahora mismo no recuerdo dónde lo compré, pero ya lo tenía yo en la consulta presencial y me lo traje porque realmente ahí no lo usaba mucho. Y me parece que ha quedado también muy mono. El espacio es un poco limitado, ya veis que lo tengo todo manga por hombro, pero, bueno, es el que es, con lo cual no puedo poner muchas cositas. Sí que me compré este aparatito para tener los cascos recogidos, que me parece muy mono, me lo compré también en Seine. Estas cosillas pues ya las tenía, ¿vale? Estos compartimentos, como os digo, vienen muy bien. Me ha gustado mucho, de hecho creo que es lo que más me gusta de lo que es el escritorio en sí, ¿vale? Que tenga estos compartimentos. Este lapicero también me lo compré en Seine, me volví un poco loca porque no encontraba así nada que me gustase, la verdad. Y este creo que, bueno, no quedaba mal. Y esto es un poco, básicamente, como os digo, este espacio para poder trabajar tranquila o estar al ordenador tranquila. A veces creo que me falta algo por aquí, no sé muy bien el qué, quizás, no sé, una balda con algunas cositas, pero no sé. Tengo muchas dudas porque tampoco quiero llenarme de cosas en la habitación. Al final quiero que, bueno, pues sea un espacio visualmente pues recogido, limpito, que me dé sensación de tranquilidad para descansar, para estar tranquila. Y no sé muy bien si aquí voy a añadir algo más. Como mucho creo que añadiría alguna balda, ¿vale? Para poner algún libro, alguna cosita, pero ya veis que también por ahí he encajado algún libro, en fin. Es que toda esta zona, aunque no me gusta mucho, sí que es cierto que me permite tener muchas cosas. Con lo cual no sé si dejar este espacio limpito, libre, y creo que va a ser un poco más funcional. Dejadme en comentarios qué os parece. Me falta, como os digo, todavía por decorar algunas cositas. Me gustaría añadir una alfombra. El otro día he estado en Primark viendo alguna, pero no sé. Tampoco quiero cargar mucho. Creo que voy a añadir una alfombra. Me encaja más redonda que cuadrada, ¿vale? También para no estar arrastrando la silla, aunque le he colocado estas cositas de fieltro, ¿vale? Para que no raye el parqué, el suelo. Pero no añadiré mucho más. Quiero dejarlo así visualmente, dentro de lo lleno que está, que como veis tengo muchas cosas, pero son las que necesito a día de hoy. Eso, que no lo quiero llenar, básicamente. Quiero que sea un espacio en el que yo sienta que puedo estar tranquila, que puedo estar concentrada, y no muy pendiente de tener excesivamente cosas por ahí. Dejadme en comentarios qué os parece. Como os digo, creo que dentro de todo el poco espacio que tenía, ha quedado bien. Obviamente, si yo tuviera una casa más grande, pues me encantaría tener un despacho más bonito, sin esta cómoda, por supuesto. Me hubiera encantado, si me hubieran dejado quitar la cómoda, pues imaginaos, ¿no? Qué espacio me hubiera quedado aquí. De hecho, me hubiera encantado poder usar todo este espacio y hacer una especie de despacho tocador, ¿vale? Con un espejo, quizás con un taburete al lado para retocarme y poder maquillarme tranquila. Pero, como os digo, estaba limitada, con lo cual he hecho lo que he podido. Este ha sido el segundo espacio rinconcito de la casa nueva que os quería enseñar y que voy decorando. Dejadme en comentarios si os ha gustado, espero también que os haya inspirado, si también estáis pensando en aprovechar ese pequeño espacio que no sabéis cómo y poder amoldarlo un poco a vuestras necesidades dentro de, pues eso, que es un espacio limitado. Como os digo, yo me he vuelto loca. No ha quedado espectacular. Estoy segura de que si yo hubiese tenido un espacio más amplio, lo hubiera podido hacer más a mi gusto, más a mi manera y hubiera quedado mucho más personal. Pero, como os digo, he hecho lo que he podido. He pensado que con la nueva casa voy a hacer esto. Voy a ir enseñándoos poquito a poco rincones, ¿vale? Para que veáis, pues, cómo es, cómo lo voy decorando. Tengo pendiente, de hecho, enseñaros un rincón que me hace también especial ilusión porque también estaba un poquito limitada, ya os contaré, con el tema de la decoración en el salón, que es la zona del comedor. Pero creo que lo voy a dejar para otro vídeo y así vais a poder tener un vídeo específico de cada espacio. Lo dicho, espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy, muy prontito con más vídeos por el canal. ¡Chao!